muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de carrion episodio número 3 bueno como sabréis en el anterior episodio estuvimos haciendo ya los jardines botánicos una zona que bueno se complicaba ya bastante más hay enemigos con fuego que nos lo pusieron jodido pero también podemos descubrir que ahora pues en zonas de agua podemos separar una parte de nuestro del personaje del monstruo para apoyarnos a veces en zonas más pequeñitas y nos pueden ayudar para algunas cosas y luego podemos hacer grandes otra vez vale y además conseguimos una nueva habilidad que es la de podernos camuflar durante un tiempo a través de ayudándonos de la electricidad podemos camuflar un tiempo y pasar los láseres vale recuerdo que había zonas que anteriormente que hicimos en el juego en la que había láseres que a lo mejor ahora pues deberemos ir a ellas para poder avanzar en el juego así que nada vamos a ver ahora esta zona nueva que hemos llegado a ver a ver a ver dónde nos lleva vamos allá bien pues vamos a seguir avanzando a ver ahora debemos hacer aquí tengo que aprender un poquito más a manejar los controles del del personaje porque hay cosas que que tengo que mejorar vale a ver aquí hay agua por ahí podemos ir aquí aquí no podemos avanzar está cerrado con lo cual el único camino por el que podríamos ir ahora que es por aquí arriba vale estamos en el agua a la zona a ver bien cuidado hemos salido a flote por aquí a ver si hay algo a esta zona ya sé cuál era la zona por esta zona ya estuvimos si no me equivoco todo de aquí a vale 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 que lo que pretendo es llegar a una zona que ya estuvimos en el en el juego y a lo mejor por aquí podemos ir no hay nada por aquí ya que subir por aquí arriba vale vale vamos a ver por aquí vale vale ya sé dónde estoy vale 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 me parece si no me equivoco y ahora vale claro ahora que puedo hacer ahí esto en una zona que no podía ir antes porque aquí aparecía un láser y ahora en teoría si cojo la energía esa podría hacerlo a ver somos pequeños no vale vamos a pillar pero así no bien así nos cargamos ahora tendría que activar esto vale vale ahí vale ahora habrá láser pero me podré camuflar y meterme dentro a ver vamos a ver cómo era hay perfecto veis ahora he podido esconder por aquí y esto es una zona nueva ok vale genial base de coral leviatán bien vamos a guardar para que no haya sorpresas esto es agua de todo pero guapo pasa que este bicho es genial porque es que que se adapta a todos los hábitats no hay problema lo único que evidente del fuego pues le hace daño y cuidado vale bien nos lo comemos vale cuidado ahí uy me está dando mierda o me ha matado me ha matado vale hay varias cosas para activar quiero eso para aquí me puedo bien bien vale hay que ir con cuidado mierda bien ah, uno menos vale, lo que no sé por qué, soy pequeño voy a volver a hacerme grande bueno, menos a guardarlo porque este allí ya no estará no puedo puedo subir un poco, sí, sí te regenera un poco, pero no del todo para hacerme grande tendré que cargarme a los que hay por aquí yo creo que este tío aún no está muerto mira, ¿ves? ahora sí por aquí hay algo bien he activado esto sin quererlo, también, la puerta pero quiero cargarme este no se muere, tío en teoría está muertísimo esto ahora sí ahora sí bien ya me he hecho grandote a ver esto me lo cargo en teoría ahí hay otra pero para entrar ahí un poco que debe ser por otro sitio vamos a mirar por aquí a ver qué hay bien a ver qué más hay por aquí bien, parece que el único camino es este vale bien cuida cojonudo vale, estoy pillándole un poquito el truco al juego vale hay vale vale genial tenemos esto activado ya vale debería ahora hacerme pequeño para poder avanzar ahí me está dando como me da bueno, si me dejo que me dé me dejo que me dé no, no me da mira, puedes depositar varios es una pasada tío bien vale ahora sí vamos aquí vámonos 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 bien este me lo he cargado y ahora que ya he abierto esto voy a buscarme la las cosas grandes por aquí wow soy una bestia pardísima vale cuidao bien vale colarse está muerto o no este tío es que vale yo creo que si todavía está vivo tenemos un problema bien vamos a volarnos aquí y cuando vengan les pegamos una hostia que van a flipar ahí ahí bien estupendo a ver bien muerte ves a unos los mato y a otros no no sé a ver pero es como que están muertos ya vale vale y aquí me puedo hacer invisible con este ha de ser pequeño para poder camuflarse vale esto no se puede por aquí solo hay un camino parece este curioso hostia vale por aquí que bueno bien estoy aprendiendo un poquito más ya de los controles abrimos esto y ya podemos ir por aquí genial vale cuidado con esto mira perfecto hacemos un punto de guardado esto es genial y fijaros vale otra nueva puerta para salir bien guardamos bien vamos a ver van a venir o no bien que bueno tío perfecto por aquí por aquí se puede voy a romper esto para ya tenerlo voy a guardar yo creo que están muertos estos ya que no puede quedar ni dios tío están muertísimos vale y seguimos nueva zona a ver aquí que hay vale por aquí es por donde he venido antes otro camino y entonces vale es bastante direccional cuidado porque esto se va a activar oh que bueno que bueno tío la que ha liado ahí la infección otro más perfecto vale vale por fin me he adaptado un poquito más a los controles vale porque me costaba a veces saber cómo aprovechar los tentáculos y con los tentáculos también se puedan hacer cosas mira perfecto ala no le hemos dado ni tiempo pobre vale genial estamos a tope de energía o sea que de momento no parece que necesite nada vale me ha hecho un poco de daño este pero como no quiero liarla ni que me vuelva a salir nadie por aquí voy a aprovechar y voy a guardar estoy aquí al lado y mira te vuelves a rellenar del todo o sea que cojón vamos a ir con cuidado bien me lo sé zampado tío aquí hay uno que habrá que ir con cuidado con este perfecto no ha quedado nada tío me encanta somos destrucción pura y dura a ver que nos da esto nuevo ADN conviértete en una masa de gusanos para pasar por el estrecho ahora ya puedo pasar por todas estas zonas que bien como se hace eso y como se hace que bueno y luego claro lo bueno es que ahora puedo ir así supongo que esto debe ser cuando estás en el agua ¿no? joder que bueno tío vale ahora habría que ir por aquí arriba creo fíjate mira 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 cojonudo nueva zona abierta estupendo tío tenemos hay un tío ahí hasta que está cerrado esto ah pero por aquí puedo ir pero como se hace para ser una masa de esas solo en el agua ¿no? esto puede ser porque desde ahí podría entrar a lo mejor si eres más pequeño o que eso parece que solo es en el agua ¿eh? qué putada hostia ¿qué es esto? hostia vale por aquí no me ve habría que ir con cuidado de que no me vea ¿no? pero yo diría que me tengo que cargar ¿eh? o algo vale cuidado vale por aquí yo creo que me lo cargaré y voy haciéndolo así vale ya está ¡buah! espérate esto no está muerto se acabó ¿qué pasa? ¿ya no ríes? cerda ahora coño ahora mira que me he quedado en nada me he quedado en nada vale hay muchos sitios ahora a ver aquí que hay quiero abrir eso tío a ver por aquí vale esto era solo para pasar por ahí bien vale es cojonudo esto porque es cuando pasa por aquí es en el agua que te puedes hacer esto vale la puta es que ahora voy a otra zona pero me he dejado cosas por hacer ahí lo mejor es más adelante que pueda hacerlo estaría en un punto de guardado aquí a cojones míralo dónde estoy a ver cómo se llega ahí a ver bien aquí guardamos a ver por aquí qué hay vale ya estamos en esa zona de decir ahora qué a ver a ver mira por aquí ahora bien vale zona nueva cuidado vale este está aquí que no puede salir vamos a por él bien vale entonces ahora puedo ir por aquí no por arriba es oh cuidado mierda estoy muerto tío a ver si hay un punto de guardado debería haberlo cómo llego ahora punto de guardado no puedo y ahora la putada es que si no puedo cómo cojones me hago grande ahora tengo que dejar morir qué bien mejor morirme porque aquí sí que o soy grande para atravesar esto o mierda bien mierda vale festín cerebral dice pero el problema es que ahora no puedo ir mierda tío bien bien vale lo tenemos cojonudo pues también me ha servido perfecto voy a preferir cargarmelo pero bueno creo que no podía cargarmelo tampoco base científica relith perfecto guardamos hacemos chetadations y ahora qué como voy ah vale por aquí a ver por aquí bien vale no sé si tendría que aquí dejarme algo bien vale vale lo hace bajar el agua ahí vale perfecto qué bueno y ahora qué qué guapo ¿no? ahora cómo paso de ahí a ver a ver un camino es que estoy pensando de dejar a lo mejor esto aquí dejar un poquito aquí para no ser tan grande pero tampoco sé si esto me va a servir de algo porque al final es lo mismo estar en la misma ah claro desde aquí sí claro bien ahí sí bonudo ahora sí que pillo ya otra vez mi masa vale y podemos ir por aquí está súper guapo tío esto uy mierda quería mirar una cosa antes pero bueno se me ha pasado ya aquí habrá que ir con cuidado 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 ahí bien bien cojonudo hostia hay un robot de estos de mierda me cago en todo a ver por aquí se puede ir vale vale aquí hay alguien pero todavía no puedo llegar vale hemos de ir por aquí creo cuidado cuidado y ahora y ahora qué vale por abajo bien está súper guapo tío cómo te infiltras en los sitios bien a ver que abre vale abierto esta vale genial están encerrados de momento de momento podemos volver perfecto vale a ver a ver aquí pero hay un camino y por ahí hay otro ahí buah tremendo tío es una locura esto mira que bien perfecto vale este tiene cuatro me encanta porque puedes elegir por dónde ir porque como o o bien vamos a abrir una compuerta y hay alguien gritando es brutal a tío lo de la deuda es que se pueden todavía mirar por aquí genial estamos haciendo cosillas estamos avanzando pero la putada es que yo quiero avanzar más por otros por otras zonas también ahora lo hemos abierto vamos a volver cuidado ahí vale no me interesa quedarme aquí me interesaría guardar es que no podré pasar por ahí ni loco estoy muerto y tendré que volver a hacerlo todo a no ser que baje directo para abajo sin pensarlo voy a hacer eso he de evitar a toda costa que me maten bien 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 vale fíjate tú ahora he activado esto pasa que esto debería poder cargármelo que no me deja esto a ver uff vale hay cosillas voy a esperarme a que venga me cago en su puta madre bien joder uno ojo nudo hostia no hostia no creo que la cagaré aquí bien bien por aquí bien 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 cojonudo vale he podido guardar genial podríamos ahora volver arriba y ahora que puedo cargármelo todo ver lo que me había dejado por ahí por aquí ahí estamos no aquí no hay nada vale a ver bien 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 ahí estamos, aquí no queda ni el tato aquí, esto quería yo bien, esto es lo que yo quería una más, cuando salgamos por aquí, se va a liar se va a liar por aquí ahora no puedo aún, tenemos que activar los otros, pero bueno lo hemos guardado aquí así que cojonudo, así que aunque me mate eso ahora hay que ir con cuidado bien a ver le he dado la madre que lo parió vale, bien bien bien, paso a de ellos cuidado vale, mira, aquí hay un apunto genial preparaos que vengo preparaos que vengo amiguitos bien guardamos si ya no me molestan estos a ver aquí arriba aquí hay bien 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 meréndola a ver a ver que bien Oh, que voy a la tía No te creo, no te puto creo No te puto creo Ahora, hostia Venga Era al otro lado esto ya, ¿no? Vale Genial, porque fíjate que incluso esto Cuando lo destruye Ya lo tenemos abierto, estupendo Genial Guardamos aquí A ver A ver A ver Necesito ser más pequeñito A ver A ver, por aquí Esto ya lo ha activado Ah, fíjate tú Esta ya está abierta Vale El problema es que tendría que ser pequeñito Ahora, ¿no? Para ir ahí Vale A ver Será complicado Vale, me he cargado Al que yo quería Buah, qué bueno Ha salido perfecto Cojonudo, tío Y ahora esto Ya está desactivado Vale A ver Donde llego Aquí Perfecto Vamos a guardar aquí Ha estado muy bien esta zona Encontrarla Vale Ya poníamos baja Pero Se nos va a activar esto Hay que ir rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si activo esto? Vale, genial Bien Bien Ahora con mucho cuidado Ahí Vale 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 Bien A ver si se mueve tío Bien Cojonudo Puerta abierta No sé dónde me lleva A ver, vamos a mirar Mierda, aquí hay compartimento tío Vamos a ver Ah mira es esto Vamos a meternos a ver qué nos da Nuevo ADN absorbido Parasidismo Asuma el control directo de otros organismos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Joder! ¿Pero cómo lo hago para...? Buah Qué locura Qué locura tío ¿Y hasta dónde llegará este? Desgraciado Qué fuerte tío Qué fuerte chaval No haría que se ahogara el cabrón este Gracias amigo Ahí puedo escorrer y todo Hostia, este está genial Este está genial Ahí acaba muriendo Además Imagínate Encima Me traspasa donde yo quiera Esto está increíble tío Vale Bien Lo entiendo Lo entiendo ahora Y lo he desactivado tío Qué bueno Cojonudo Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Tenemos este nuevo poder Este poder súper bueno De poder comerle la cabeza a la gente Y nada Vamos a ver cómo seguimos en el juego Pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio Así que nada Nos vemos muy pronto Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!